Hoy es un buen día para salir a rutear, es feriado, la selección ganó, Bellido se fue, bajó el dólar, ¿qué más podemos esperar? ¡Fuimos! 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 A eso lo llamo desestresarse, salir a la ruta, manejar, hoy estamos con la belleza, que si consume mucho, a huevo, ¿qué importa? ¡Lo vale!